Afición azul crema. Tenemos una noticia importante sobre Israel Reyes. ¿Quieres saber cuántas semanas estará fuera y qué partidos clave podría afrontar el América sin él? Quédate hasta el final del vídeo para descubrir todos los detalles y cómo esta ausencia podría afectar al equipo en esta temporada. El América logró una victoria impresionante por 3-0 contra el Atlas. Pero no todo fue color de rosa. Perdimos a una pieza clave. Israel Reyes se lesionó durante el partido y ahora su ausencia preocupa de cara a los próximos compromisos del equipo. Pero, al final, ¿cuántas semanas estará fuera? ¿Y quién será su sustituto? Te lo contamos todo en los próximos minutos. La lesión de Israel Reyes fue confirmada por el club. El jugador sufrió un desgarro muscular del bíceps femoral derecho, lo que le mantendrá fuera de los terrenos de juego por tiempo indefinido, dependiendo de su evolución. Esta información fue anunciada oficialmente por el América, pero todavía hay mucho más que analizar sobre cómo esto puede afectar al equipo en las próximas semanas. Sin Israel Reyes, el América pierde a uno de sus defensores más confiables, especialmente en una fase crucial de la apertura 2024. La ausencia de Reyes podría dejar al equipo más vulnerable en el lateral derecho, especialmente en los partidos importantes que se avecinan. Pero, ¿qué significa esto en cuanto a la alineación? El sustituto natural de Reyes sería Kevin Álvarez, pero él también está volviendo de una larga recuperación, lo que complica aún más la situación para el técnico André Jardine. Todo apunta a que Dagoberto Espinoza será el principal candidato para ocupar el hueco dejado por Reyes. Según Diario Record, se espera que Reyes esté fuera alrededor de tres semanas. Durante este periodo, el América podría enfrentar desafíos complicados sin su opción más sólida para el lateral derecho. Y con la seguidilla de partidos, cada detalle va a contar. Ahora que sabes todos los detalles sobre la lesión de Israel Reyes y quién podría reemplazarlo, solo queda ver cómo se adaptará el América para mantener el mismo rendimiento en los próximos encuentros. ¿Crees que Dagoberto Espinoza estará a la altura? ¿O Kevin Álvarez regresará con todo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima noticia.